...de los peleadores, aquí está Ernesto Suazo. Ladies and gentlemen, señoras y señores, Boxeo Telemundo, Deportes Telemundo, America's Presents, junto al aceite, presentan en vivo desde Indio, California, pelea de campeonato por el título Super Gallo de la Federación Norteamericana de Boxeo, a 12 round. Esto es Boxeo Telemundo. ¡Aplausos! Presentamos a los jueces en el ringside, Chuck Sembre, Larry Rosadilla, Pat Russell, el referí, Jack Rees. Presentamos a los protagonistas. A mi izquierda, en la esquina roja, vistiendo pantalón verde con vivos blancos. 38 victorias, 7 derrotas, 35 ganó por la vía rápida del knockout. Él viene desde Cartagena, Colombia. Aquí está Eber Beleño. ¡Beleño! En la esquina azul, vistiendo pantalón azul con vivos blancos. 29 victorias, 2 derrotas, 22 ganó por la vía rápida del knockout. Él viene desde Distrito Federal, México, México. Aquí está Israel Vázquez. Vázquez, Pélea de Campeonato. Israel. ¡Ay, guay, guay, Colombia! All right, I gave you both your instructions. I gave you both your instructions in the dressing room. I want a good, clean fight. Listen and obey my commands at all times. Escúchame todo, ¿está bien? Ok, toque las manos. Go, good luck. Jack Rees, el referee de este combate. En esta esquina el retador Beleño, ¿qué tiene que hacer para destronar al México? Yo creo que el veterano se tiene que cuidar temprano. Creo que lo van a poner a prueba temprano a ver qué tipo de resistencia muestra y tiene que apostar a ganar esta pelea a larga distancia. En la otra esquina el campeón, ¿qué tiene que hacer para defender con éxito por primera vez su corona? Vázquez ha dicho que va a salir con todos los cañones, tiene un físico espectacular y definitivamente piensa poner a prueba al veterano. Ok, todo listo para el inicio del combate, pactado a 12 rounds por el título Super Gallo de la Federación Norteamericana de Boxeo. El mexicano, el campeón Vázquez, con pantalón azul. El colombiano. Oh, buena derecha al cuerpo inmediatamente. Vázquez lastima a Eber Beleño, que tiene pantalón verde y blanco. Oh, buena derecha en el momento que intervenía Jack Rees, el referee, enviando de espaldas a la lona a Eber Beleño. Cerrando la acción en este primer asalto. 35 knockouts tiene el colombiano, 22 tiene el campeón, el mexicano Israel Vázquez, clasificado número 4 por el Consejo Mundial de Boxeo. Oh, buena izquierda de Beleño. Lastimó por un momento ahí a Vázquez. Sí, por un momento le causó algunos problemas a Vázquez en una pelea sumamente desordenada en estos primeros momentos del combate. Vázquez no acaba de encontrar exactamente lo que necesita hacer. Y Beleño se ha aprovechado de un par de oportunidades que se le han presentado. También el árbitro, pues, no estuvo muy claro en decirle que se parara. De los 22 knockouts que tiene el campeón, buena izquierda de Beleño, 15 han sido dentro de los tres primeros asaltos. De los 35 que tiene el colombiano, 26 han sido dentro de los tres primeros rounds. Es decir, que hay que prepararse para ver juegos artificiales en estos tres primeros asaltos. Te digo que no entendí muy bien el árbitro, ¿no? Porque el que tiró el golpe después que dije que parara era Vázquez, ¿no? Porque el que cayó fue Beleño y fue a reclamarle a Beleño, al bebé, ¿no? Ya, ya, ya. Pero Beleño, ya va a mantener la paz. Está bien con el chapa ahora Beleño, llegando a la cara de Vázquez. Como decíamos, está clasificado número 4 por el Consejo Mundial de Boxeo en esta división de los supercayos, número 7 por la Federación Internacional. Está defendiendo por primera vez este título que conquistó el pasado 7 de enero venciendo a Dondon Concepción. Ese durísimo hawaiano lo noqueó en tres rounds. Buena izquierda de Beleño otra vez. Boxeador que peleó dos veces por campeonatos mundiales. Tremenda izquierda del colombiano. Otra buena izquierda de Beleño. Buen intercambio con la izquierda de Beleño, con la derecha Vázquez. Buena izquierda otra vez del colombiano. Yo creo que ha sorprendido al campeón Israel Vázquez. Ahí buscaba el uppercut con malísimas noticias. Llevaba ese uppercut de izquierda del colombiano, pero no llegó a destino. No, ha disfrutado un buen primer round sorpresivamente de Beleño. Y fíjate, Jesse, el ojo derecho del campeón de Vázquez, como ya se va inflamando rápidamente y no ha finalizado el primer asalto todavía. Y bueno, claro, sabemos que los dos tienen manos muy pesadas. Los dos son noqueadores plenos. Y está la esquina de Vázquez, así que hacemos una llamada con singular para escuchar qué se comenta en la esquina. Y aquí está la repetición. del golpe cuando entraba justamente el árbitro para separar. Muy, muy lejos de la acción el árbitro. Así no es. De inicio el segundo salto de esta pelea por el título Super Gallo de la Federación Norteamericana de Boxeo. Recuerden que inmediatamente después de este combate tendremos otra pelea de campeonato entre el mexicano Gerson Guerrero, actual campeón nacional de México en la cinto 12 libras y el excampeón mundial puertorriqueño Josué Diqui Camacho. Buen intercambio, ¿eh? La primera vez que peleó por una corona mundial el colombiano veleño fue en el 92 y fue allá en Corea del Sur. Perdió por decisión en 12 rounds con Jung Jung Park. Pocos años después, en el 96, volvió a disputar una corona mundial y fue frente a Tom Boon Boon Johnson. Buen intercambio ahora en el centro del ring. Perdió también frente a Boon Boon Johnson por notado técnico en el último round. Ahora como que parece que Vázquez está empezando a carburar un poco mejor. Aquí estamos viendo nuestro round por round, nuestra tarjeta que vamos mostrándole a ustedes round por round. Primero, llevándoselo Everbeleño. Aunque en el segundo aquí Vázquez parece estar encontrando el camino un poco más abierto. La fatiga también pudiera ser un factor muy importante para Beleño en estas condiciones de intenso calor en el desierto del sur de California, al cual obviamente no está acostumbrado el colombiano. O de la izquierda de Beleño. Y es posible también, bien con el jab, ahora el campeón Vázquez. Buena derecha de Vázquez ahora lastima Beleño y cae el gol de los colombianos. Ahí está la pegada del campeón mexicano. Y finaliza el combate de forma espectacular. Israel Vázquez, el mexicano, tiene dinamita en ambas manos tal como venía modificando. Ahí lo pudimos ver. Fenomenal, la verdad, una definición categórica y Beleño absolutamente no tenía nada que hacer. Vázquez dio todo lo que tenía en ese primer asalto que lució bien, pero ya para el segundo cuando Vázquez se encontró el camino la victoria le vino sumamente fácil. Ahí está la tremenda derecha. Y después lo remató, qué bien. Tira los golpes muy bien. Vean esa derecha súper recta. Ya para ahí ya estaba liquidado el hombre y no le quedaba absolutamente nada más. Y eso es lo que veníamos diciendo de estos dos hombres que cualquiera de los dos pudiera definir con una sola mano. Entreamos un total de 41 knockouts dentro de los tres primeros asaltos en sus respectivas peleas. Una explosiva, culminante victoria del mexicano Israel Vázquez defendiendo por primera vez con éxito su título Super Gallo en la Federación Norteamericana de Boxeo. Se vio en problemas el campeón en el primer round cuando fue sorprendido por el veterano colombiano. Sin embargo, en este segundo tomó el control de la pelea y puso fin con una tremenda derecha al mentón de Eber Belén. Bueno, ya con el anuncio oficial aquí está Ernesto Suazo. Ladies and gentlemen, señoras y señores, tenemos el tiempo oficial un minuto 49 segundos. One minute, 49 seconds and second round del segundo round. Ganador retiene la corona de la categoría Super Gallo de la Federación Norteamericana de México. México, Israel Vázquez. Vázquez. El anuncio oficial Pain Soil. Qué gran victoria del mexicano clasificado número 4 en el mundo por el Consejo Mundial de Boxeo. Número 7 por la Federación Internacional de Boxeo. Y ya con el campeón se encuentra Jesse Lozada. Adelante, Jesse.